A ver, I can get some more money, please give me a piece. So bad. Ahí estamos, vamos a la banda, señor. Esto es Alestino, Oaxaca. ¡Puéjate! 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 ¡Aplausos! 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 Si se enloque, 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 si se enloque. ¿Sabe qué? Para que se enloque a un saludo. ¡Sabe el culo! ¡Puedo salir a la cadena! ¡Sabe que ahora vamos a parar el ambiente de lo visto! ¡Vamos con el mismo! ¡Ese grito de la joven! ¡Señor de sucias, muy de este grito de junio! ¡Venga, esta gente! ¡Gracias! 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 ¡Aplausos!